yo mami que que hizo como sería pero le digo es que era para comentar un visaje lo que pasa es que yo me entuqué re harto con usted y yo cuando estoy en la hora yo le digo al ingeniero me voy a arreglar un minuto y tal para llamar a la jaipa y nada cuando estoy echando micro la pienso re harto cuando estoy echando billar a veces me desconcentro tan voy a hacer la carambola y sabe que no o sea que yo no coordino ni nada de seis años se me tiene re entuscado o sea y pues era para ver si si que si me da la oportunidad y pasamos chimba no nos vamos para mirar en la moto de mi padrino y sabe que la pasamos de re vaca pero toca es que me diga que todo copas pues pues si no se puede pues todo copas pero pero hágale que sin palabras usted sabe que yo soy re ritmo y tal chimba la pasamos chimba la oto no nos vamos para mirar en la moto de mi padrino